Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video, yo soy Gato y hoy vamos a estar jugando Luigi's Mansion 3 Vamos a estar visitando el piso 11, que son las suites mágicas Ay, sombreros que flotan No, son magos Ah, se nos rieron en la cara Entran muertos de miedo A ver si podemos, jaja, les tiramos el cartillo de naipe ¿Esto se puede atarar? ¿Qué harán esas bocas? Las agarré Ahí está ¿Eso qué es? Es una... No, era una gema nomás Ah, dinero Me llevo hasta las cortinas Esto es lo que no hay que hacer cuando uno se va de viaje, chicos Cuando vayan a un hotel, no se lleven la cortina Ahí, mirá, un dado No, me llevo un conejito Pimba Acá vamos a tener que... eso es A vernos el tapete ¿Qué pasó ahí? Ah, la ratita, la ratita Venga, venga Eso es La ratita del dinero Venga, venga, venga Eso es, todo es Y acá Podemos mirar ¡No! Mirá cómo están jugando Se nos están matando de risa Ok, vamos a tener que ver cómo llegar hasta ahí ¿Hay una puerta? No me deja abrirla Parece que está cerrado con mi corto reja ¡Ah! Miren, miren, miren Hay algo oculto acá ¿Al dado le puedo meter? ¿A su papita, creo? Pero quizás la puedo tirar para romper esto Es como que el 6 Está de otro color Capaz que tengo que tirar un 6 Ahí salió un 6 Algo pasó ¡Dinero! Bueno, vieron que de algo servía Acá los cuadros Algo me está Algo no estoy viendo Ya, lo otro ¡Ahí está! Acá hay una puerta ¡Uy! Los orbes Ok, los capturé Y genial Habirito la puerta Si te gusta mi contenido Recuerda dejarme un like Que me ayuda muchísimo Para hacer crecer el canal Tengo una silla Voy a traer el acolchado ¿Verdad? ¡No, no! ¡Una araña! ¡Chao! ¿Por acá? ¡Ana! ¡Uy! ¡No, miren! ¡Qué divertido! Con el aire puedo... ¡Los fantasmas están! ¡Tengo que intentar pegarle al otro! ¡Ahí está! ¡A los dos! ¡A los dos, a los dos! ¡Eso es! ¡Me agarré los dos! ¡Uy! 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 ¡No! ¡No te puedo creer que... Al menos a este me lo voy a llevar! Estoy perdiendo un montón de oro Por culpa de... ¡Ahí está! ¡Vení conmigo! ¡Vení conmigo! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Toma! Idealmente siempre cuando es uno solo Te conviene tirarlo siempre hacia el mismo lado Así se acumula el oro en un solo lugar Y es más fácil agarrarlo Pero bueno, este muchacho ¡Se me escapó! ¡Ay no! Bueno Por intentar no perder las monedas Que estaban en el suelo Se me escapó el otro ¿Qué va a hacer? Está lleno de secretos de este juego Es como esto para que pararan las espadas Bueno Vamos a seguir adelante Es que divertido Esa está titilando Nada Acá hay algo Ah, miren Acá lo puedo tirar esto ¡Ay! Se abrió la puerta El problema acá va a ser que Eso es Va a ser que uno lo sostenga Mientras el otro va a ir ¡Ay! ¡No puedo pasar! Ok Ok Ok, ok ¡No! ¿Por qué lo soltaste el Ouija? Sí Ah, se te acorta el espacio Lo más probable es que apenas me vaya para allá Se me... ¡Ay! Le estoy errando el botón Pero... Ahí está Ahí está ¡No! Se lo voy a tener que tirar de lejos Nomás Ah, mira Ahí se abrió Es que ya lo había... Ya se lo había tirado Vení, Wichi Vamos Acá hay una puerta Ok Rombo Trébol Ok Creo que tengo que aspirar los símbolos que salen allá arriba Ah Y ahora ¿Qué? Ahí parece que hay La alfombra No, pero no la agarra Queda el cielo tranquilo Ah Algo agarró ahí Y ahora El rombo No les voy a mentir No veo el sim Ahí hay un rombo me parece Rebol otra vez Razón Ahí está Hay una de las gemas No lo entendí muy bien el puzzle Para mí había que agarrar cosas con la forma de lo que estaba allá arriba O incluso las cartas Porque agarré un par de cartas Pero yo estaba aspirando a random así Y bueno Me salió Voy a mentir Tampoco me voy a hacer el crack Ok Entrar por... Ah, miren Hay una puerta Estoy mirando el mapa Arriba a la derecha Me marca que hay puertas para acá arriba Esta puerta que nunca la visité ¡Uy! Caramba, caramba ¡No! ¿Qué hago para? ¿Así? No Seguramente voy a tener que darle con el... Esto Lo veo Lo siento, compañero Pero... ¿Y ahora? ¿Así? No No, no ¡Aaah! Sí Vení para este lado Ok, no, no Maridia, maridia ¡Uy! Me la dio Puso un montón de daño ¿Está? No 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 sé qué hacerle ahora ¿Ya puedo hacerle algo? ¿Tampoco así? ¿Así? ¡Ahí está, mirá! Listo Ahí está Se convirtió en un cofrecito normal A ver si tenés algo ¡Dinerillo! ¡Dinerillo para papillos! Venga, venga Y un corazoncito Gracias La verdad que con todo el daño que me hiciste Es lo menos que podías hacer ¡Chao! ¡Ah! ¡Boles más! Tiene pinta que se abre Esto no Esto Esto Ah, otra vez esto que te da dinero ¿Que nos mandamos por acá? ¡No! ¡Están ahí! ¡Está al revés la habitación! ¡Ay, Dios! ¡Ya, Sam! ¡Dice! ¡Ay, no! Y la habitación está allá La puerta ¡Ay, nos vamos a caer! ¡Ay! ¡Qué mala persona que son! ¡Por favor! ¡Casa! ¿Acá? ¿Acá? ¡Acá! ¡Ah, miren, miren, miren! ¡Ah! Ok, tiene un timer Este Hay algo que no parece ¡Claramente hay algo que no estoy bien! Ok, hay un inventor ¡Ay, no! ¡Uf! Bueno, malamiga, malamiga Lo que se me ocurre es lo que sí me hemos olvidado que es esto de la... ¿Cómo se llama? Esto, la luz Vamos a retirarlo acá Miren, ahí hay una puerta Voy a traer esto ¿Aca? Ok, ¿y acá? Baño ¿Qué tiene? ¡Ay no! ¡Se abrió, se abrió! Caramba ¡Ay no, no, no! ¡Me atrajo! ¡Me comió! ¡Sóltame, soltame, 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 soltame! ¡Oh! Listo Ok Tampoco así Me ocurre quizás lanzarle algo a la boca ¿Pero qué? Así como está, un sopapazo, ya probé, no funciona No, me va a atrapar, ya está, ya no tengo chance Ay Dios ¿Ahí está? Ok, algo me está... Tengo que pensar qué hacer No, 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 no ¿Qué me está faltando? ¿Aca hay algo? ¿Un pescado? La luz Eh, quizás le tengo que tirar el pescado Cuando me abra la boca A ver, ahí está Ahí lo atonté Y ahora, la luz, me imagino Sí, como hice antes Listo Desposeído Sí, tengo que atraer todo esto ¡Listo! ¡Lo logramos! Fue bastante complicado A ver qué queda acá Y la llave Esa es la llave para la puerta por la que se fueron las tres maguitas Ok Ahora Ah, debe ser la puerta Ok, con los ojos bien abiertos Que por acá me pueden aparecer las maguitas Un espectáculo Están por ahí, ok Se encendieron las luces ahí en el escenario ¿Esto qué me da? Dinero ¿No puedo entrar? Pero me gustaría ver si me puedo subir al escenario Ah, momento, momento Porque esto es habitualmente bueno Es una sopapita Genial ¿Ahora? Timer Ok, dinero Una gema y un vasito Ya que lo voy a tener que hacer mil veces más o menos Para poder agarrar todo lo que hay Ah, momento, momento, momento Ya Nos vamos a tener que... No llego Hago así Pongo a Luigi en posición Con Luigi Con Luigi Con Luigi Con Luigi me agarro todo Buenísimo Tengo una gema nueva Unos vasitos que, no sé Parecen vasitos descartables No sé qué son Y acá, ¿saben qué? Me sale que hay una puerta acá atrás A ver Ahí está Venga, había una puerta secreta acá atrás ¿Esto dónde va a parar? Lo baño Y acá en el mapa me sale que hay otra puerta Esa tiene toda la pinta que son de las que Lo miramos de esta forma Uy, me golpeó ¡Ay! Se fueron por ahí Voy a entrar con Luigi por ahí Con Luigi Fuimos, nos fuimos ¡Yupi! Uy, miren, hay una... Hay un pescadito dorado ¿Qué me lo traje? ¿Ahora? ¿Al viento contra el techo? Para que me caiga acá en el mismo pisito donde estoy yo Bueno No salió perfecto Pero salió bastante bien, la verdad ¿Ves? Acá nos tomamos el buque La canilla Nunca se olviden de lavarse las manos, chicos ¿Qué es para acá? ¿Se trajo un conejito? No, no, no Pobrecito, mira Ese conejo estaba vivo No me jodan Ok Está saliendo Ah, miren Puedo reventar las Las burbujas de jabón Acá Ah, mira Acá hay una llave Conejito Pajarito Estos son re malos Ok, por acá le puedo traer la llave Ayuda Ayuda a Quiggy Bueno Voy a hacer algo más, parece ¿Pescadito? ¿Estoy con el pescadito? No, pero me dio un Razón No maximizo la salud Ya lo creo Acá parece que me... Pues parece mal Eh, mirá Una gema Completamente Por accidente la encontré Pero Ya sea Miren, eso te da Total mágico Ah Ah, era con la X nomás Uy, uy, uy Alguien no quiere que agarremos la llave Conejito Conejito Oh Que nos va el conejito Ah Ah Haber que atraparlo Ahí está ¿Y ahora? Corre viento contra una pared No Ahí lo atrape otra vez ¿Y lo meto en la jaula? Tampoco Tampoco ¿Qué otra opción tengo? Ahí hay un libro ¿Ya lo puedo meter acá? Tampoco Ahí está Y Hay algo Hay algo Que me está faltando Vení conejito 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 ¿Puedo meterlo fuera? Un poco Ah Ese conejo es un bólido Primero tienes que atraparlo Si quieres deslumbrarlo Con el desoscurizador Ah Con el desoscurizador Me pregunto ¿En dónde conseguirás una mano extra Que sostenga al conejo? Ah Ahí está Miren que grande El profesor desastre Ahí está Y ahora Agarramos todo esto Y listo ¡Qué buen guiji! ¿Nos llevamos la llave? Una ratita Venga con papito Esa máquina Estoy seguro Que de alguna forma Se debe poder abrir Pero hay una moneda Nomás Quedará para otra ocasión Y ahora seguro Que esta se puede abrir La clave que obtuvimos Parece una suite Principal Porque es una cama Doble Bonita Ah Miren Ahí hay un espejo Ah Con una habitación Para acá abajo Pero también hay una habitación Para acá Que me gusta Bueno Un bañito Venga todo Me voy a llevar todo Todo para mí Todo para mí Con lo mal que me la están haciendo pasar Miren Me voy a cobrar Con todo lo que tengan Esta vela también Si pudiera me llevaría el inodoro A ver si puedo No, no puedo Abro la canilla también Si pudiera Me llevaría la canilla Me llevo el agua Me llevo todo 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 Ya no hay nada Parece Así nos vamos por la puerta De abajo Ay no Lo sabía Chau Saben que Me parece que está vivo ¿Cómo? Se movió bastante Por eso me pareció Que estaba vivo Pero Suerte fue solo Me imagina Ah No Ah mira Los podías hacer girar Y te toca Dinero Tenía la sensación De que había que poner Un número especial Estos generalmente Saben que Le echas eso Y sale dinero Muy bien Fabuloso Todo el dinero Para mí Esas dos Estatuas Esas dos Estatuas Son tres Perdón Sé que era ahí Alguien Oh oh Bueno 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 No me gustan Estos bichos Ya con esto Lo detenemos Ya le tiramos El desoscurizador Listo Y ahora es Un cacho normal Se fuiste hermanos Listo Ahora No figura Ninguna habitación Secreta Hacia los lados Hacia arriba Así que hay que ir Por esta que está acá Recuerden que siempre Tenemos el mapa Arriba a la derecha Para orientarnos Para ver por donde Estas velas Aparecieron Acá hay otra puerta Ok Se fueron nomás Bueno Pensé que se venía El boss fight En ese momento Pero parece que no ¿Qué va a hacer ahora? Pero bueno chicos Hasta acá vamos a llegar Con la sesión de hoy Nos estamos acercando mucho Al boss fight De las tres hermanas magas Así que nada Como les digo siempre Si les gusta mi contenido Recuerden suscribirse al canal Dejarme un like Y activar la campanita Para que les notifique Cuando suba más videos Y nada Si me han visto hasta acá Les mando un abrazo grande Y espero volver a verlos pronto Chau